Entonces, vean, la comunicación base hace referencia básicamente a la transmisión de señales en su frecuencia original, es decir, a ella no vamos a empezar a hacer traslación de frecuencia. Ustedes se dieron cuenta que en la modulación AM hacíamos una traslación de la frecuencia a una frecuencia mucho más alta que estaba referenciada a la frecuencia del octa hora. En la modulación FM, igual, empezábamos a variar la frecuencia a través de la señal portadora, que era una constante que entraba al sumador, es decir, este. Entonces, ahí, gracias a esta constante, pues hacíamos una operación que permitía que la frecuencia variara. Ahí estábamos haciendo variaciones de frecuencia, es decir, vean, aquí variamos la frecuencia de la señal y en AM también. Entonces, nosotros también podemos hacer la transmisión en banda base, es decir, transmitir la señal tal cual. El sistema era de 0.01 kHz, listo, transmitimos esa señal en 0.01 kHz. ¿Qué hay que utilizar? Amplificadores, básicamente. Amplificadores, repetidores, para que la señal, como se va atenuando debido a las pérdidas del conductor o debido a las pérdidas producidas en el aire. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues, colocar amplificadores, pero no se haría ninguna traslación en la fase. ¿Listo? Esto, esto trae, digamos, pues es más sencillo a la hora de transmitir, pero trae grandes problemas, como yo les decía antes. Puede haber mucha interferencia con otras señales. Si su señal es de 10 megas y el del compañero es de 10 también y el del vecino también. Entonces, pues, ¿cómo hacemos si todos estamos transmitiendo en la misma frecuencia? Pues, esas señales se van a empezar a mezclar. ¿Listo? Si la enviamos, obviamente, por el aire. Si la enviamos por cableado, pues no habría problema. ¿Listo? Entonces, básicamente, hace referencia a hecho. Entonces, hay dos conceptos, banda base y banda ancha. Entonces, banda base, aquí pueden ver la imagen, es simplemente enviar un sistema de punto a punto y banda ancha es cuando utilizamos un solo canal para enviar todas las señales. Es decir, en banda base tenemos canales exclusivamente dedicados en donde solo vamos a enviar una señal. En banda ancha, pues, todos los que ustedes quieran. Pero para poder hacer, para poder implementar una técnica banda ancha, tenemos que multiplexar y demultiplexar esas señales. ¿Ustedes ya han visto en alguna materia esos conceptos de multiplexación? Bueno. ¿Listo? En telemática. Sí, en telemática. Bueno. Básicamente, la multiplexación es tomar, es un dispositivo electrónico que toma diferentes señales y las envía por una sola salida, es decir, este elemento que ven acá. Tiene varias entradas y una sola salida. Que esa salida va a ir conectada a un canal y al otro lado, en el lado del receptor, se conecta un demultiplexor que hace la operación inversa. Es decir, tiene una entrada y varias salidas. Entonces, nosotros podemos utilizar diferentes técnicas de multiplexación. Las más básicas, las principales son multiplexación en el tiempo y en frecuencia. Existen más. ¿Listo? De hecho, hay unos que se utilizan más, pero no es suficiente para comprender el concepto. ¿Listo? Nos vamos a enfocar en el concepto. Ni siquiera vamos a implementar un multiplexor. ¿Listo? Entonces, vean. Entonces, aquí tenemos un gráfico mucho más expresivo. Entonces, tenemos aquí el multiplexor y tenemos tres señales de entradas para este caso. Esas señales se van a mezclar sobre un solo canal y se va a enviar toda la información sobre ese mismo canal. Esto es para un banda ancha. Recuerden, para banda base, únicamente es una señal al tiempo. Entonces, si yo les digo, ¿lo que hemos hecho es banda base o banda ancha? ¿Banda base? Lo que hemos, FM y AM, entonces, banda base. Es decir, ¿ustedes solo envían la señal mensaje por ese canal? Sí, señor. No, señores. Ustedes mezclan una portadora ahí también. Pero no estamos multiplicando el circuito. Sí, pero usted está enviando varias señales sobre una, sobre un mismo canal. Lo que está haciendo es multiplexando en frecuencia. Porque recuerde que al final usted coloca un filtro y ese filtro corta las señales. Usted está utilizando banda ancha. ¿Se entiende que son varias señales del mensaje que le quiero enviar? Sí, bueno, eso es multiplexación. Estamos hablando de banda ancha. Banda ancha es sobre un mismo canal enviar varias señales. Y estamos enviando varias señales. Una modulada y una desmodulada. Una, perdón. Una modulada y una portadora. Sí, yo mezclando. Sí, usted está hablando de multiplexor. Estos conceptos de multiplexor y de multiplexor hacen referencia más a la técnica de cómo podemos procesar estas señales. ¿Listo? Pero a la final nosotros utilizamos banda ancha. Nunca vimos un sistema banda base. Y realmente, pues, un sistema banda base, pues, ¿qué será? Pues, básicamente, pues, la señal dentro. Y un amplificador a la entrada para, pues, amplificar la señal. Y al receptor otro amplificador para que vuelva y amplifique esa señal. Y llegue al receptor. O sea, ahí no se colocan ni integradores, ni sumadores, ni multiplicadores, ni funciones trigonométricas. Nada de eso. Simplemente se envía la señal tal como está. Solo necesitamos amplificadores. Sí, solo necesitamos amplificadores porque la señal se va perdiendo. Pero de resto, nada más. ¿Listo? Entonces, como les decía, hay dos técnicas de hacer esta multiplexación y poder enviar sobre banda ancha, que es lo que nosotros hacemos hoy en día. Ustedes pueden multiplexar en el tiempo y darle una franja de tiempo a cada señal. Es decir, dice, cada segundo vamos a permitir que pase un pedazo de la señal. Entonces, vea, en este caso, di un pedazo para que ingresara esta señal. Luego, otro tiempo para que ingresara esta señal, que es esta. Otro tiempo para que ingresara esta señal B. Y nuevamente vuelve y se repite. Otro tiempo para esta señal. Y entonces, vamos enviando diafranjas de tiempo. Y a la salida, pues, hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, vamos sacando de acuerdo a cada franja de tiempo. Vamos activando, desactivando la salida para sacar las señales mensaje. Listo. Muy interesante esto. Sin embargo, esta multiplexación no es muy eficiente debido a que, pues, van a haber grandes retardos para poder enviar las señales. ¿Listo? Ustedes pueden utilizar una técnica mucho mejor, que es la que es multiplexar en frecuencia. Es decir, ustedes envían en diferentes frecuencias. Entonces, ustedes dicen esta, que sea de un kilohertz, estaba a un hertz y estaba a un megahertz. Y todas van al tiempo. Todas van al tiempo, solo que van mezcladas. Así como nuestra señal, como nuestra señal modulada. ¿Listo? Por ejemplo, en la M, que empezaba la señal a cambiar en amplitud. O en este caso, que empieza a variar la frecuencia. Entonces, esa señal, vean que esa señal lleva diferentes frecuencias. Vean, esta señal, la frecuencia de este pedazo es diferente a esta y diferente a esta. Son diferentes. ¿Usted cómo hace para reconstruir la señal? Pues, a la salida, es decir, en el de multiplexar, pues, utiliza filtros. Con esos filtros, recupera. Entonces, aquí diseña un filtro que recupere esta señal que es de un kilohertz. Aquí coloca un filtro para recuperar esta de 10 hertz. Y aquí otro filtro para recuperar la de 10 megahertz. ¿Listo? A punta de filtros pasa bajas o filtros pasa alta, usted obtiene estas señales. ¿Listo? Básicamente, a esto hace referencia. Aquí podemos ver otra gráfica que hace referencia al tema de banda base. Este sería el espectro de una señal banda base. Vean, está sobre, está, digamos, está rondando sobre la frecuencia cero. Y fíjense en que la señal modulada se corre en frecuencia. Que este punto, digamos, donde ronda esa frecuencia central, ustedes saben que es la frecuencia de la portadora. ¿Listo? Entonces, esta es la señal en comunicación banda base. No hay traslación de frecuencia. Y con modulación hay traslación de frecuencia. ¿Listo? Listo. Entonces, esto ya se los había hecho. Modulación por tiempo es que permite cada pedazo de tiempo, cada franja de tiempo enviar la señal. Aquí estaría la multiplexación por frecuencia. Es tomar estas tres señales como en este, como les decía. Vean que en este caso colocan moduladores y portadoras. Y vean, y van mezclando todas esas señales. Y finalmente, pues, lo que ustedes hacen es, es filtrar. ¿Listo? Entonces, básicamente, esto sería todo lo correspondiente a comunicación banda bases. Es un tema muy sencillo. Solo eran dos páginas. Gracias.